En el año 2018, surge un proyecto en el cual su factor principal es la humildad y sencillez Con el pueblo y toda su gente grande, con sangre de aldama y chalcatombo, claxiaco y oaxaca Y sigues hablando, el poder de la jisteca, la tremenda Obas Los hermanos Luis, Juan, Ricardo y Julio Ruiz Inician esta agrupación con un estilo único y original Con un estilo único y original, grabando sus primeros temas inéditos Y con la canción, del sentimiento del triki Del sentimiento del triki La cual, les abre las puertas del éxito La cual, les abre las puertas del éxito ¡Gracias! 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 En los teclados y segunda voz queda a cargo de Ricardo Ruiz Sigue sonando el poder de la música La tremenda La creación En las percusiones y en la primera voz Te presentamos a José Luis Ruiz A José Luis Ruiz El poder de la mixteca La tremenda La creación Era la primera vez que te amaba de verdad Pero yo no comprendí Ahora está en la vida Aquí nosotros iniciamos 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 La tremenda Ovasión Buenas noches Cabos y caballeros San José Río Lidas 2020 Así es que ya ganas ¡Venga los aplausos para el Santo Patlado! ¡Uy! 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 ¡Uy ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!